Música Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de aplicación de ventas con Delphi XC4, XC7 y Firebird, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces ya habíamos visto en el video pasado como realizar un menú, un menú desplegable que se llamaba personalizar en nuestra barra de herramientas, nuestra barra personalizable que es de tipo T-Action Toolbar Bien, habíamos colocado acá el Customize Dialog Vamos a colocarle a nuestro Popupenu, la siguiente nomenclatura En minúsculas, PPM Menú Y a la caja de diálogo personalizable, vamos a llamarla CDL Customize Dialog Mi Dialogo Así Bien, entonces ve, la idea es que nosotros le podamos dar al usuario la posibilidad de que él agregue botones acá a la barra de herramientas, pero en tiempo de ejecución, en tiempo de diseño obviamente nosotros somos los que vamos a diseñar como programadores, que es lo que debería ir aquí pero en el espacio libre, que puede quedar en una barra de herramientas podemos darle esa posibilidad al usuario de que coloque las opciones que más le sean de utilidad de todas las que tenemos acá en nuestros menúes Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Recuerda que como no tenemos ninguna acción programada cuando le damos a ejecutar a la aplicación nos van a salir en grises todo lo que tenga que ver con acción sean los iconos de la barra de menú o cada una de las opciones están en grises Ok, entonces lo que sí tenemos acá es que podemos personalizar con el menú desplegable haciendo clic botón derecho ya nos sale personalizar Ahora ¿Cómo hacemos nosotros para que se abra esta caja de diálogo? y nos permita arrastrar objetos desde el menú hacia la barra de herramientas hacemos lo siguiente doble clic nos vamos aquí a personalizar a esta opción le hacemos doble clic y entramos en la parte del código en la parte del código la única línea que voy a hacer o que voy a colocar acá va a ser lo siguiente tengo mi caja de diálogo ok que yo le llame CDL mi diálogo entonces llamo a CDL mi diálogo y le digo punto show eso es simplemente la línea que necesitamos claro en un principio el va a almacenar los cambios en memoria no lo va a guardar en físico pero ya vamos a ver como hacemos eso vamos a darle a ejecutar y acá en la barra le damos personalizar y él me dice que el action manager debe ser asignado primero esto es algo importante ok porque entonces queda él en el aire acá no le hemos dicho aquí que action manager es el que va a tomar bueno de donde va a sacar los iconos de aquí de acciones entonces action manager acciones ahora sí ejecutamos nuevamente y ahora sí personalizar aquí nos sale entonces aquí nosotros podemos ir y escogemos esto un poquito delicado para las personas los usuarios ¿no? pero te estoy enseñando que sí se puede realizar entonces podemos colocar salir podemos colocar en seguridad perfil desconectar ok y cuando salimos están acá los elementos pero se pone en gris nuevamente ahora cuando cierro la aplicación no te fijes en esto porque esta es la parte del diseño ¿no? te dije que se podía modificar a nivel de ejecución en modo de ejecución el problema es cuando vuelvo a ejecutar nuevamente me van a salir estas tres porque no he almacenado en ninguna parte ¿sí? aquí están las tres entonces ¿cómo solucionamos eso? aquí en el Action Manager tenemos una opción que se llama File Name entonces podemos crearnos un archivo txt que se llame guardar menú punto txt ahora si debería almacenar las opciones ejecuto clic botón derecho personalizar vamos a colocar la calculadora el calendario y desconectar aquí están cerré volví a ejecutar y ahora si me salen ¿ve? entonces ¿dónde se almacenó eso? porque no le di ninguna ruta se ha debido almacenar en el BIN que es donde está el ejecutable aquí tengo ¿ve? guardar menú y te das cuenta que es un archivo binario entonces ve nota que si yo lo elimino a guardar menú y ejecuto por acá ventas vamos a cerrar aquí para ejecutar acá mire ve cuando yo cierro el automáticamente me crea el archivo guardar menú vamos a darle aquí a ventas y tenemos la misma opción pero si la eliminamos a guardar menú y volvemos a llamar a ventas ve que sale 3 ¿ve? y él vuelve a crear el guardar menú pero con las 3 ahora yo ejecuto personalizo coloco vamos a suponer salir nada más cierro 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 acá y le digo ventas nuevamente y aquí está salir entonces esto es importante que lo manejes para que lo tengas como un conocimiento general y se lo puedas traspasar a un usuario que de verdad lo necesite o que lo puedas tener tú como una opción adicional por si acaso alguna persona te lo está pidiendo en el sitio cuando estés haciendo la instalación del sistema y quieras personalizarle de algún modo la barra de herramientas lo puedes guardar este conocimiento lo puedes guardar para ti o se lo puedes pasar a un usuario de confianza ok pero ya sabes que siempre en la parte de diseño va a quedar las opciones fijas que tú le coloques como programador pero a nivel de usuario se puede personalizar esta barra de herramientas ya en el próximo video video número 16 vamos a comenzar a ver el formulario base de nuestra aplicación desde allí entonces partimos a lo que es la programación de la aplicación completa te mando un abrazo y nos vemos en el video 16 de esta serie hasta entonces chau